¡Cambiche ajustao! ¡Y es la inquieta! ¡Tú me conoces! ¡Cambiche con olor a cibao! Yo le traigo este pereje al país dominicano y le doy gracias a Dios por ser de un país tan sano a mi bella más la inquieta nacida ya en el cibao municipio de esperanza y ahí se baila un sobao vivo con el alma alegre por eso yo canto así orgulloso de mi tierra alegría de mi país orgulloso de mi tierra soy alegría de mi país y se para mi gente a bailar el merengue y se para mi gente a bailar el merengue aunque se goza mi gente bailando este merengue que se me goza mi gente bailando este merengue la belleza de santiago puerto plata y samana y si nos vamos pa'l sur ahí es que vamos a gozar lo bonito de sus ríos irradiado de sus mares con sus aguas cristalinas embellece su paisaje yo nací aquí en esperanza provincia de alberdemao y no toca de un merengue y no toca de un merengue que a ella no lo hayan bailao y se para mi gente a bailar el merengue y se para mi gente a bailar el merengue que se goza mi gente bailando este merengue que se me goza mi gente bailando este merengue Ramón Guzmán y le a palo típico digital que la pegamos a stoma y no toca de un merengue y se para mi gente a bailar el merengue que se me goza mi gente bailando este merengue que se me goza mi gente bailando enchaquillalo agarra, agarra doña luz producio salúdame a Rafael Reyes saldiche con olor a su lado es que aquí se goza bailalo, bailalo la inquieta y si noничe sin la inquieta y se va a la parte que se va a dar y se va a la parte y se va a la parte